Voy a verlo, voy a visitarlo, y estoy ahí, y qué sé yo, trato de de alguna manera buscar una explicación a todo esto que no la encuentro todavía, y depende cómo salgo de ahí, es como después desarrollo mi día, ¿entendés? Es así, y a mí me quedó, o sea, yo, vos imagínate que desde mi casa, el taller donde, o sea, el galpón donde yo tengo los autos, las motos, donde nosotros hacíamos los videos, todo, y hasta mismo abro la computadora para hacer algún proyecto, algo, y tengo todas las voces de él, tengo todo, mi celular debo tener, qué sé yo, mil fotos, de las cuales 900 son de Joe y de goza de él, o sea, no es fácil olvidarlo, ¿entendés? Yo la otra vez hacía una comparación, por ejemplo, por ahí es media bruta la comparación, ¿no? Pero decía, no, bueno, cuando falleció mi abuela, sí, me dolió, ¿entendés? Sí, te duele, obviamente, pero bueno, vos sabés que después en la semana, o no ves, esto es ver constantemente todo, estar todo, o sea, que te recuerden cada un minuto lo que era él, ¿entendés? Su música, o sea, vos salís afuera y pasa un auto, vas a comprar al centro y en la casa de electrodomésticos están escuchando Tamo Chelo, ¿entendés? Y entonces, como es imposible, o sea, es vivir, hay que aprender a vivir con esto. Claro, esto que me contabas, ¿no? De que por ahí pasás por un lugar y están escuchando alguna canción del Nova, ¿lo sentís como, de pronto, no sé, unas señales? Hay gente que cree mucho en eso, ¿te pasó algo puntual este tiempo sin tu amigo físicamente que te haya impactado, que te haya sorprendido, o absolutamente nada? No, sí, sí, pero qué sé yo, eso por ahí, cosas muy particulares que decís, es imposible que pase esto, y sí pasa, pero bueno, algunas cosas me las reservo, ¿viste? Pero sí, yo creo que sí, aparte, es imposible que él se hubiera querido ir como se fue, ¿entendés? Entonces yo creo que, que de alguna manera u otra, está, está acá. O sea, siempre. Claro, claro. ¿No te animás a contar algo, por supuesto, no todo, si no querés, pero algo de lo que te haya pasado? Me gustaría saberlo, si querés. No, son flashes, ¿entendés? Como, qué sé yo, ¿entendés? Por ahí yo estoy solo acá en mi casa, y vos ves sombras, ves algo como algo que está, ¿entendés? Una de las cosas que me pasó, fue una pavada, ¿no? Estaba en mi casa y me estaba bañando, y yo, bueno, voy a vender el auto ahora, porque el auto también, o sea, a mí me recuerda, o sea, acá un montón de cosas que nosotros habíamos logrado juntos, me recordaba él, ¿entendés? Y cuando me pasó, me estaba bañando, y yo, nada, ya fue, voy a vender el auto, pero estaba como pensando en voz alta, y de repente se apagó la luz, o sea, en la vida se había apagado la luz, y se apagó la luz, corte, bueno, y lo primero que se me vino a la mente, como decir, bueno, ya fue, no lo vendo, dale, tanto, ¿viste? Una cosa así. Esos son flashes, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero bueno, yo te cuento lo que puede. Pero como que te da la sensación de decir, bueno, ahí estás amigo, ¿no? O parecería. Ponele que en la vida había pasado eso, hace cuatro años vivo en el mismo lugar, y justamente, o sea, yo estaba así, a la concha de la madre, ¿viste? Fue al poquito tiempo de lo que pasó, y estaba, bueno, ya fue, ¿viste? Como que no quería nada, estaba renegado. Yo al principio estuve como un mes que estaba renegado a todo, a todo, a todo, estaba renegado.